¿Y Fede? Hay otra llamada porque... Como no llamaba a nadie Ah Hola No se ha tenido Ahí está Ax, Ax Ah, te prendo, Vita Bueno, tenemos un Leon, un Ax of Levinar ¿Y qué? ¿Vas a la off, o no? Ah, fue un Livir Vale Quieren que vas a la off y off, pero... No, voy yo a la off No, voy a la off ¿Qué va a hacer, luta? ¿Que va a hacer, luta? Que va a hacer, luta Jueva a hacer que hallo que tiene tan alto ¿Vale? ¿Vale? Es el único carro ruso, eh ¿Vale? La batalla empieza Ax, lo llamó ¡Está en la barra! ¿Con qué cuentas estoy logueado, ah? Con la... normal ¿Qué mierda no tengo para las predicciones, la reputa, eres? ¿Cómo se pasó el tiempo? ¡Puto libro! ¿Tienes peluvianes, Pinky? Sí ¿Cómo que pasó el tiempo? Se le va a meter el tiempo por el culo, güey Ay, este ruso que no sabe cómo pasó el tiempo Ay, ay, ay ¿Qué es una puta de hecho, eh? Bueno, tienen wards No sé, alguien se las había comprado y yo no tengo ninguna No, que tienen wards ahí, digo ¡Ah! ¡Ah! Aló No le escucha, aló No le escucha, aló ¿Ah? No De que los viejos le dispostaron plata en el banco Volví ¿Qué? ¿Qué le dieron plata? Algo así Esto... Mucha platita ¿Qué mierda? ¿Qué cojones con estos tics? Me llama random Uy, no llego No llegas Ahí vengo Ahí vengo Me están llamando otra vez Oh, oh Oh, por dios Esle a tu papá Que dejen de romper el culo, güey, justo cuando estamos con Dot Si, pero cuando el game es hard, es very hard Si, pero cuando el game es hard, es very hard El peor día, perdí 20 dólares más, güey, y los padre Pinky lo llaman, güey ¿Por qué perdiste 20 dólares? Cago en la puta leche, güey, espero que te reporten, güey No Por eso chicos, no hay que apostar, ven No hay que apostar ahí con que algún doco es lo que Y quien no apuesta no gana Y quien apuesta pierde, sí Voy a meterle apostando por el culo a Dota a los peruanos, güey Pero es Paper leave cancer A Smash, a todo su garbito compité, güey Por eso el Dota la tiene Me parece va a ser siempre una mierda, güey El ruso necesita... Me mataron, boludo. Me quedé mirando... Escuchando la boludeza que decía ruso... Me muero. ¿Querés que vayas arriba? Yo estoy golpeado. No, no, estoy muy tranquilo, boludo. Volvió otra vez. Estaba escuchando lo del ruso y lo de Pinky, boludo, y perdí noción de que estaba jugando. Igual esperadme que farmeo un TP y me voy arriba porque acá la Weaver esta no cae con las TVs. Matémosla. Creo que podemos matarla. ¿Puedo decir que sí? Si le tiras las dos cosas, sí. Comprate la botella, ruso, rata. Pero espere, subo a cuatro. Supongo que en la catapulta sube. ¿Se le informó esta cago? Creo que podemos matarla. Ahí está. Ok. Ahí está. No importa. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Pero no, no! Estamos al lado de la torre. No la matamos de un golpe. No, yo le tiro las dos cosas, yo le tiro las dos cosas y sí que la matamos. ¿Qué dos cosas? Dale, somos tres. Dale que somos tres. No, ya se fue a la mierda. Ahora sí. Ahora sí puede irse. Ahora sí puede irse, tome, le regalo una guarda. ¡Yahuu! Ahora puedo poner yo esta ya. Che, igual, ¿querés tangos? O botellas. No, gracias. Tengo tranquil. ¿Quiere... ¿Quiere clarity? No, no. ¿Qué querés, loco? ¿Qué querés de la vida? No quiero nada. Ustedes. Yo quiero mana. No. No, me la va a quitar. Me la va a quitar. No, el maricone no tiene huevo, desplatense. No va a venir. No, adelante si no apareces esperando la runa. La recompensa. Cabrón. Che, ¿y arriba quién está? ¿El Void y quién? Y... El Ancient Apparition no estaba, pero está ahí abajo. Todo el culo, hijo de puta. ¡Ah! No está la Templar, eh. Sí, lo sabemos. Ah, está ahí arriba. ¡Ah! ¡Ah! Juegos de Khmer ¿Alguien me va a sacar urna o lo saco yo? ¡Sacrame uno más! ¡Por Dios! Empezó a juntar maná para el 6 Me encanta que dure más ahora El acento de la zona. Se dejó de sonar un gacho, eh? ¿Dónde está la otra guarda? Le da una guarda en acá. Quienes? Ah, si, yo tengo una guarda. Está bien ancho, está apareciendo. Espera, espera, espera que me iba a... Me iba a encerrar el hielito. What? What pass? Entonces se sacó... Vanguardia? Si. Mira, que le doy mana... El que estaba aquí. Ah, no, me estás jodiendo. Correnos. Si. Si. No, te sopea vos boludo, que onda. Jugando para el orto. No sé que le vea dos click. No entiendo nada boludo esta partida. No tengo manajos eh. Robarle mano al oso a la que tiene. No, me duele. No se notó. No, me duele nada. me duele nada. No sé porque... No, no miento. Me duele nada. No me mato. Bueno. Ehhh... ¿Quieres caerle el Anchant? Está abajo de todo, Rebolido. Si no tuviera abajo de todo, si. Pero te lo veo cuando avanza. Vale. Vale. Voy a tratar de ejercer un poco el boi. Siempre me va a caer descuñar el conchudo ese. Si, lo vi. La segunda vez. ¿Gastó salto? No. Hola, eh. Oh, ya fue por ahí. ¡Salta, puto! Pfff... Oh, no. Chau. ¿Tiene Madness, ese oso? ¿Tiene un orto, ese oso de mierda? Sí, tiene Madness. ¿Tiene un orto, p***? No, no, no. Vamos a tirar, dale. El p*** es bien ninja. Vaya en otra línea. Viene a matarla de la templa, bol***. El Axe solo me quita farm. Sí, el saco farm. ¿Tiene escudo, la mina? No. Creo que ellos se lo saquen. No, no tenía escudo. ¡Está un al oso! Lo matan al Shilla y listo. No. Que hora, todo bol***. Lo que quedo es la... ...la corta ahí. 25, vamos por ahí. Tienes que he hitar... El body está indo a mid. A ver, vale. Vamos a buscar la alguna. encierro la TA no tengo maná ahí se mueve el cómico uy, ché guarda, no tengo no pasa nada aquí como lo roto estoy jugando todos tenemos malas partidas, ¿no? mhm ah, que lo hay maná ruso tiene malas partidas todos los días, pero bueno ¿qué pasa ruso de estar deprimido? todos los días no, todas las partidas son malas partidas para él ¿qué pasa ruso de estar deprimido? ¿qué pasa ruso de estar deprimido? ¿qué pasa que estás deprimido? no estoy deprimido cuando juego con Pinky Oles me deprime el día pero che bueno, eh, Fede tiene dedito tené un botellazo, paz ah no, tenés la tengo maná para todo el combo tenés la no, tenés la no, tenés la no, tenés la tranquilo, él piensa que nos puede ganar los dos iba a intentar matarnos, sí, mira bueno, el tema es que no tenemos detección ¿cara que...? pero tenemos bastante área nos reventamos shhh la zapeo, ¿eh? si, alex, yo lo estoy farmeando lo que están haciendo uy, no pude gastarle yo el mío vengan, le doy maná gracias sigo a farmear nomás, boludo ¿crimson ward? ¿crimson ward? ¿crimson ward? ¿crimson ward? ¿crimson ward? ¡córtenlo! ¡eh! me salve de la cosa, pero estoy trabado no, el crimson ward es un ítem que necesitamos en este team pero me parecía mejor que lo saque lax sí, a mí también o cualquiera que no sea el único carry que tenemos no vamos a sacar bloodstone con... ¿crimson ward? ¿yo? ajá no ah, porque tenes el ring of felt y el... y el soft ring, viste que la blusa... no, habrá ser un manward pero bueno ah, no, la blusa es una se arma con ring of felt estoy yendo, estoy yendo yo no llego ni cagando, pero... a morir ese tío va a morir ese tío le va a la crono no, tenía que darle maná se venía a la crono boludo sí, sí, sí se hubiera hecho caber todo ahí se hubiera hecho caber todo ahí eso vos lo puso suicida che ruso, acuérdate que el activo no te hace prácticamente nada vos del crimson ward, ¿no? ¿qué, amor? que el activo prácticamente no te hace nada vos como en la mesa claro y ya tenés el bloqueo boludo no se stackea ¿de qué me entazoramos? vos te sacaste el nuevo ítem o no? claro, ¿no? ok, el nuevo ítem te da bloqueo y tenés un activo claro el activo no te da nada vos no, esperes, vamos a baitearlo acá es el que... el que es matable que el tío le quiera saltar, que el tío le quiera saltar no, le cañaron una fe a puta madre no, me cañó el botón no, me cañó el botón oh, hija de puta, la activo a tiempo dios, ese oso de mierda, la rescon... te dejo qué dronca que le tengo le vamos a la weaver no, bueno, chau ahhh ¿alguien me ayuda? no rechazas ofertas estás muerto boludo digo, estamos muertos nosotros corre, 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 corre ay, no te dejo te dejo lo maté voy de erino voy de erino lo maté lo maté no lo estaba viendo no, 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 no le dice los yukes luego toma y luego y luego cayó el pozo este arriba y lo maté sígalo si no fue así vamos por la weaver que te peo arriba lo maté no puedo salvarlo, ché no, no, no no puedo salvarlo, ché no puedo salvarlo, ché no, no, no no puedo salvarlo que lo sabe, ¿no? dios, boludo ese oso me tiene de hijo qué dronca que le tengo no, no brudo, ¿por qué no suapeaste el silaber ahí? no, porque lo suaste 300 euros pero el silaber no cuesta más? sí, pero no lo matábamos ni un pedo al siladano ¿no? ¿seguro? yo creo que no ¿lo matábamos ruso? no ché, Pinky capaz vio mal show porque en esta partida volvió a sapear un axe o sea, todo mal espérame, espérame sí, sí, te espero, te espero ¿tiene algún tipo de detección? sí ahí fue, ¡go! agarré mucho bueno, no que se tira, que se tira hay que ser positivos cuando ustedes le tienen los doble ulti va a tirar los Refraction ese sí así aparecemos en Dota Cinema no llego, ¿sabes? pues sí que llego y no le hice mi ulti la próxima va a tirar los la verdad es igual que Fede en un celul de suyo que tiene más cola, ¿no? sí, pero bueno yo veo un héroe muerto no sé qué ven ustedes el problema es que generalmente Fede entiende yo en lo que yo tiro el stun Fede ya lo mato sexto ascendido no sé no sé no sé ¿por qué me ataca? ¿sabes que le chupo manada? ¿para qué quiere el manada? no sé ¿quién lo usa? ché, le necesita tirar la red y esponiarlo y esponiar a los hijos cuando los matemos estoy corriendo para abajo estoy corriendo para abajo boludo baita bueno estamos tres atrás me parece que es bait ¿no? bait bait hágase el matable yo lo sopeo a el Void uy al Void ¿cómo hace un axe para hacerse el matable? están están muy cabones atrás de todo queremos a que el ruso lo puse ahí digo top los ruso están todos negos no no voy a verte esto ahí fue buena sopeo al oso oh dios me cante Lola nooo me cante me cante me mata a mi primero boludo no sé que tiene menos ganas nooo nooo me quedas y muero el LoL te el Entangle no debería cancelar mi ult nooo boludo el ulti es que? no lo estaba haciendo y cuando me entangle me lo canceló el ulti oh dios esa gobierno no sabe que si se voltea lo mata no tiene crimson ah si tiene crimson ah si tiene crimson ahora si lo matan te acabo el ahi voy FD apurele ah pero decime que te vayas a ah paga de remageri vamos rush ah no no esta en rush si esta en rush si esta en rush si esta en rush va FD si igual sopeo la templada un sopeo el oso un sopeo el oso un blinqueo el oso ahi sopeo el oso vene pero quiero el silaber yo dale dale por que no sopeas oh dios vamos a morir yo quería matar al osito pero dejen de fugir al osito cuando hay un silaber que es esto? pero el osito esta aca boludo el silaber esta allá arriba no pegan ni silaber pero yo he agarro el silaber au ayúdame ayúdale pingy los odio a todos gira 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 que no te mete la templada no no era un golpe lo que le falto de ese oso osea estaba Wal-1 no saliste Wal-1 y te vi tu torero medio está bajo ataque sí porre a un lion corre un lion quiero dagger yo se que esta partida ya la ganamos asi que me desprecupe como la ganamos? tiene mejor lead mucho mejor el ember ¿El Ember? Yo no los mato, olvídense Con el poder de la amistad el Ember puede hacer cualquier cosa El poder de su doble Perseverance Casi me dio el ámbulo Ya tiene... Vamos amor, matamos al oso No, tiene uno Ah, están todos acá Rápido, matémoslo Ah, en serio le voy a dar al lobo Me ha morido Ruth No No, no, 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 no No, 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 no Porque nadie está dejando de ayudarle Ya estoy ahí, Ruth, no te preocupes Qué mentira, llegué a comprar Se escuchó el ching Hubiera estado bueno que ese axe Hubiera bajado Oh, ese suicido, ese tío Tantas cosas hubieran estado buenas No, no No te lo das Pero no tiene... Oh, rayos, no tiene Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¿No tiene la mierda esta que lo hace pegarle? ¿Que lo hace qué? El coal No, no, ya lo había usado Ay, no es mi vida, ¿no? Ay, qué pelotudo que soy Ay, lo tengo en CD Hola Voy sin mana, voy sin mana a ayudar Yo también voy sin mana a ayudar, vámonos Valor ¿Tienes mana? En 3 segundos Dale, dale Y ahora, no tengo mana para ni siquiera para la Q y la W Corre, 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 corre Oh Dios, ¿por qué viene hacia mí? Chao, Pinky Nos vemos No, 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 no Ajá ¿Por qué me cancela los putos channeling en el Tangle? ¿Me cago en la puta? Bueno, ni siquiera son channeling Ojalá fueran channeling Y por eso siempre hay que tener TP en mano No, igual ahorita no lo que acabo Para hacer cosas como hice yo Pero me abandonó Cuando el equipo más lo necesitaba Apareció Mi mano y yo encontramos al nuevo AS Oh Dios Qué buen ánimo Si No llega Oh Dios O sea ese Si Tan solo Ruso no hubiera utilizado todos los putos para farmiar Ufff 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 No, en serio, volví a mentirar otro ¿Cómo se farmeó tanto el Void, tuve de santo? ¿Por qué tiene un Midas? No No está tan farmeado Tiene un millón, un lío Y un... No está farmeado He visto Void más farmeados Un Vlado y Mirium coso Tres Cincuenta Tres Cincuenta Tres Cincuenta Mm Hay una Red Gen Ahí La Catapulta Ah, no, espera Ah, sí Tenemos todos a Ganin Menos a Fede, ¿no? Que fue full support No puedo denueir full support Teníamos tres support Pero es una combinada de support Bueno, esa es la diferencia Entre yo y el resto de ustedes No, yo compré el pollo, lo elevé Y compré las primeras guayas El Estacional Void Toda partida es tryhardeable Me va la mierda, chao Oh, Dios ¿Paso? No, no llegué Mato de tres golpes Pero ¿por qué ustedes no le meten a los bichos de la Weaver? Que dan pasta Con esa pasta Te da esos unos ravioles, boludo ¿Qué onda? Sí No llegué a tomar tres golpes Se me movió a mil por hora, boludo Hasta que le di click Ya estaba muerto Sí, no, igual de verdad Me morí demasiado rápido Es su culpa Se hubiera durado un poquito más tarde No, me reflejo de mierda No, yo no estoy jugando bien ahora Hasta que la próxima partida voy a formar No todas las partidas pueden ser buenas Che, Ruso, salí de ahí que te va la Weaver Y si, va a estar el primero va a estar weaver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos por eso Tengo el total de presa Dale, 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 dale Yo voy Oh, no, 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 ya no, ya no, olvídelo Nooo Me morí Chao, se puede venir a morir Hay que correr Hay que correr Chao, bol Por eso hay que tener un TP Algo me pego y me corto la daga, boludo Creo que el rayito del oso ¿En serio? En el primer golpe Espera, dale a Weaver, voltealo Fíjate de fuego Me va a trajear los dos golpes, boludo Esto me dio asco, maso Me dio asco de lo que acaba de hacer Ahora sí está formado No Ah, bueno, tiene 60% de evasión No, no, es 60% ¿Cómo? Sí, 60, ¿no? No, no es taqueada, sí ¿Cómo es taqueada? Ah, ¿no es taqueada normalmente? Y no, si no te compras 3 Butterflies y tenés 100% No, pero pensé que es la primera taqueada normalmente ¿Cómo la ves? Con el Backstack, no Nooo Nooo ¿Por qué me vayé el primer golpe? Si perma va Boludo, la puta que te parió ¿Por qué tienen todos tanto culo? Qué bronca Tranquilos Ven el Axe a matar el oso No Ya, boludo Siempre me va a cracker al Magic Messi Hijo de puta Aaaa, mira Risenace ruso, renace Vejá, que lo voy malá Vale, vale Es un bobo, boludo Tanto culo tienes, hijo de puta ¿Por qué a mí? El carriere es así Se ha vuelto y me caga trompado Bienvenido a ser un Ember Se muere Se muere No, se acabó la mierda, está él Me gusta como lo ha nerfeado en el Void, me encanta ¿Tiene un Void? Nerfear un Void no es nerfear el ultimo Es nerfear las putas se ahondan, boludo Estoy aquí casi todo el Void No, no, tiene Waterfly, boludo Mirá que agrip de mierda Igual, este es el meta de los Comebacks De ver, se puede ganar No, de Comebacks Este es el meta de los Comebacks Los Comebacks ya no existen Siempre existieron y ahora existen más que nunca Deje de ser marico en Rusomu No, deje de ser un trolazo Que le gusta el pedazo Vienen todos abajo, ¿alguien más viene? Yo voy Ahora cuando me sube el TP voy Sáquenle la Linken, rápido, rápido Sáquenle la Linken Dale Va a morir No, no, no tiene a Garmin ¡Vean los Bezos! ¡Vean los Tornudos! ¡Está con un ataque! ¡Sí! ¡En serio! ¡No, no! Tranquilo ¡Ahí voy! Corre, corre No, su corriente se va... No, bueno... ¡No! ¿Y qué quieres que haga? ¡No tengo ulti! Pégale Boludo, le tiro el medallón para sacarle a Linken y le pego stun y de ahí se le recupera a Linken El medallón no saca a Linken, creo ¿Cómo que no? En Royal no lo hacen, no creo que lo haga así Ché, me da pasta a esos bichitos Se viene de Kumbak Se viene el Kumbak No, que no nos metan los dos en la crono, macho No, vamos a meter los dos en la crono ¿Dónde está nuestro puto carry, macho? Hola ¡Oh, sí, 300! ¡We won! ¿Cómo que no nos iba a meter a los dos en la crono? ¿Dónde está el Kumbak? Uy, le pongo el asco por golpe ¡Girá, la puta madre! ¿Por qué no gira? ¿Por qué no ulti a un Kri y sale corriendo? Bien, boludo Ché, se lo va a llover, boludo Tieto es la vida Tu tierra medial está bajo detalle Matelo, ruso ¿No tiene oso? Matelo No tiene oso, matelo Ah no, pero Slavo Lo re-invoco Pero si yo lo mate ¿Sabes que lo más triste es que lo sopea la base? Boludo, va a soverir como 10 segundos No lo mata ni cagando ¡Oye, sí lo mató! ¡Ahí es boi ruso! ¡Deténgalo! ¡Por el boi! ¡Vamos, vamos por el boi! ¡Vamos, vamos, vamos! Al boi, querés irle Boi de orino Ese boi está un boludo Bueno, ¿ves? Ahora sí querría perder porque no tengo que ir así ¿Tenés que irá? A algún lado que sea fuera de esta máquina ¿Por qué? ¿Ah, te arreglo en la PC al final o no? ¡Yup! Creo que tengo que comprar una nueva fuente porque cambié la placa ¿Qué? ¿Está ahogando en la calculadora entonces? ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¿Entonces cómo está ahogando si no tiene una PC? La del padre Además de una PC en la vida ¡Tira! Creo que vivo solo, no comprendo eso ¡Ahí! ¡Sopel! ¡Que venga! ¡Métanse! 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 ¡Métanse la Crono! No hay nadie ¿Se anoro cuando uno los mata? ¡Sapel! 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 ¡Venga, toma tu rampage cabrón! ¡Te lo mereces! ¡Doble rampage! ¡Y corre boludo! ¡Es un idiota! ¡Te lo estoy regalando! ¡Pero qué cojones! ¡Mátame! ¡Pinky! ¡Mátame! ¡Es un rampage gratis! ¡Mátame! Eso, se demoró mucho. ¡Pinky! ¿Se cree que tenemos alguna posibilidad? ¡Pero es un tema de orgullo! ¡Pinky no tiene orgullo de este juego! ¡Pinky es peruano! ¡Ay, Pinky, Pinky, Pinky! No, el tío lo hizo bien, se merece un Rampage en esta partida. Para mí, que el ruso farme un Divan. ¿Qué? ¡No pegue una mierda! ¡Ah, no! Ya tiene las dos. Así que todavía seguía con las dos. Con las dos Perseverance. Igual, no llega ni cagando. Igual creo que un Andea lo hace ahorita más daño que un... Es un Boiderino invisimino, cago, ¿eh? No, no. Acá está. Pimé todo listo. No, es un Boiderino invisimino. No, no. No. No, eso cierto es el número que fue en esta partida. No, no tiene que ser. No, no tiene que ser. Me cuesta más el orto que tuvieron el Syraber y el Void. Siempre los vallas y los entangles con el primer golpe. Siempre, siempre, siempre. A ver si alcanzamos el remanente Russo. No, yo me voy a dormir gente. Nos vemos. Nos vemos. Che Russo, ¿y por qué el odio a los peruanos? Es una mierda. ¿Qué te pasó? Perdieron... Perdí 30 dólares en dos días por apostar a peruanos asqueroso. ¿Pain no era brasileño? Nunca van a ser buenos. ¿Pain no era brasileño? No sé, no importa. Igual odio a los peruanos. Pero no todos los peruanos te hicieron perder 30 dólares. Todos son una bosta. Nunca me hicieron ganar nada. Nunca te hicieron ganar nada. Hey, brasileños. Ahí está. ¿Qué, brasileños o qué? Los brazucas también son putos. ¿Le apostaste a un equipo brasileño? Sí. ¿Y perdiste? Y después le aposté al Not Today, wey. ¿Y qué pasó? Smash y la re concha que te parió. Espero que te canse de que se muera tu vieja, wey. Buen. Buen.